Abrázame que el tiempo tan feliz de noche me pierde Abrázame muy fuerte amor que tiempo es considerar bien Abrázame que Dios perdona que no entiendo a mi mundo Abrázame que no me importa solo el tiempo en este mundo Abrázame que Dios perdona que no entiendo a mi mundo